Hallar el número de lados cuyo ángulo exterior mide 15. Bien, acá está el número, o sea, el dato y corresponde a ángulo exterior. ¿Qué lo tenemos por acá? Sería 360 entre n. Mide, o sea, es igual a 15. n está dividiendo, así que va a pasar al otro lado multiplicando. 15 está multiplicando, así que va a pasar a este otro lado. Dividiendo, o sea, así, debajo. 360 entre 15 resulta 24. Tiene 24 lados. Respuesta.